Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informativo de Canal San Roque en Internet. Hoy es 16 de abril de 2010 y comenzamos informándoles que el Ayuntamiento de San Roque y la empresa Intech Spain han suscrito este viernes un convenio de colaboración para fomentar la contratación de sanroqueños. En resumen se trata de que en igualdad de condiciones Intech se compromete a orientar su selección definitiva de nuevo personal a favor de los precandidatos remitidos por el consistorio. En la firma del acuerdo han estado presentes el alcalde Fernando Palma y del director de Intech Spain, Ignacio La Vela, y se ha contado también con la presencia del teniente de alcalde delegado de la Agencia de Desenrollo Local Manuel Melero. Ignacio La Vela ha explicado que los objetivos de este convenio son ocupar puestos de trabajo, facilitar el acceso al mercado laboral a personas del municipio y general profesionales para el futuro. Por su parte, Manuel Melero ha apuntado que este acuerdo viene fraguándose desde hace tiempo y que desde AMDEL se comprometen a prestar toda colaboración. Finalmente, el alcalde ha subrayado que la grandeza de este convenio es que, una vez que se produce la selección definitiva en igualdad de condiciones de dos personas, se tendrá en consideración al sanroqueño. Esto es legal porque no se puede fomentar la discriminación en la contratación, pero la empresa puede considerar bajo su prioridad moral la de contratar a parados del municipio donde se radica. Y seguimos anunciándoles que el Ayuntamiento de San Roque recibirá en el año 2010 la cantidad de 192.686,67 euros para los servicios sociales comunitarios del municipio. El dato fue conocido el pasado martes tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la aprobación de la orden por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario de 2010. Esta cantidad está destinada a garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en dichos servicios y se engloba dentro del plan concertado que existe entre las distintas administraciones públicas y mediante el que se articula el sistema de financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía. Y la Asociación Coordinadora para la Prevención de las Drogodependencias Abril se encuentra con los preparativos para realizar su actividad denominada Abril en Bici este próximo sábado 17 de abril. Consiste en un paseo en bici con salida, si así el tiempo lo permite, en la barriada de la Estación de San Roque a las 10 horas. Esta actividad tiene la intención de ser un encuentro en el que todos disfruten de la naturaleza, de un espacio común en el que se tome conciencia de cómo el deporte y el participar en grupo puede ayudar a sentirnos más sanos. De esta forma niños, jóvenes y adultos se reunirán para dar un paseo en bici juntos experimentando con esta actividad que se puede disfrutar del tiempo libre de una forma sana como alternativa al consumo o a estar sentado frente al televisor. Y seguimos diciéndoles que Mariví Blasco, soprano, e Irene Gómez, clave, interpretaron el pasado jueves en el Palacio de los Gobernadores una canción para Magdalena. Es un concierto dedicado a la segunda esposa de Bach. El programa contuvo piezas compuestas por el genial músico alemán especialmente para su mujer, que era soprano, así como obras de otros miembros de la familia Bach. Mariví Blasco e Irene Gómez son dos mujeres afincadas en Sevilla dedicadas por completo a la interpretación musical. Se han especializado en música antigua. Coincidieron en Milán durante sus años de aprendizaje y desde entonces han trabajado juntas. Ambas desarrollan una amplia labor concertística colaborando con formaciones como Orquesta y Coro Nacionales de España o la Academia del Piacere y actuando en salas como el Gran Teatro de Luxemburgo, el Auditorio Nacional de España o Teatro Real de Madrid. Y el alcalde Fernando Palma ha recibido hoy viernes en su despacho al nuevo presidente de la entidad urbanística de conservación de parques de Sotogrande, Cristóbal Espín, quien llegó acompañado por varios miembros de su directiva. Se trataba de una visita protocolaria en la que Espín se presentó al primer edil y ambos se brindaron colaboración mutua de cara al futuro. Cristóbal Espín, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, fue elegido nuevo presidente de la EUC de Sotogrande a finales del pasado mes. Esta entidad agrupa a más de 3.000 propietarios de inmuebles en la urbanización sanroqueña, es decir, prácticamente la totalidad de la superficie de Sotogrande, excepto la zona del puerto y tiene competencias en el mantenimiento general de la urbanización. Ahora ha llegado el momento de ofrecerles el tiempo previsto para las próximas horas. Este es el tiempo previsto para el fin de semana. El sábado va a seguir lloviendo con una probabilidad casi absoluta, con cielos con algunos claros. Las temperaturas entre los 13 y 19 grados con vientos del sur, de flojos a moderados. El domingo continúa la alta probabilidad de precipitaciones con temperaturas sin cambios y vientos que cambian a suroeste. El lunes la situación cambia, las lluvias nos abandonan y tendremos cielos con claros y nubes. La temperatura sube un grado en general, los vientos sin cambios predominando la componente suroeste, aunque con una fuerza mínima. Hasta aquí este tiempo informativo. Saben que pueden seguir informados a través de la radio municipal 89.6 FM, a través de www.sanroque.es y a través también de la página www.sanroque.es. www.multimediasanroque.com. Tengan una buena jornada y gracias por su atención.